Ahora este periodista que sacó el reportaje de que yo estoy metido en el narcotráfico porque me dieron dinero para la campaña sin presentar una sola prueba y es periodista famoso de los premiados para mí deberían de darle el premio a la calumnia es un mercenario al servicio de la DEA pero cómo va a calumniar impunemente cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas pero ya me estoy excediendo en contra de él porque no es como dije ayer él es un peón, un mercenario del periodismo como los hay en México, los hay en Estados Unidos y en todo el mundo pero eso tiene que ver con el Departamento de Estado porque tampoco es la DEA así, en abstracto que no tienen información en el Departamento de Estado en el Departamento de Justicia y ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara a alguien de que está cerrado el caso y que no me están investigando y que no he encontrado nada sí, entonces es una cuestión informal yo no acepto eso yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política y si no tienen pruebas, tienen que disculparse no, esto, para qué vamos al formalismo sería como presentar un recurso de apelación en el Poder Judicial de México el presidente Biden debería de enterarse de esto porque cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos, o una institución de ellos está filtrando información y dañándome no a mí, a lo que represento no sé quién entonces cómo vamos a estar hablando de migración vamos a estar hablando de combate a la droga y del fentanilo sí, un periodista dice que tiene pruebas de la DEA y que ese periodista de repente consideró que era importante hacer un reportaje en estas fechas electorales en México de pura casualidad no, aquí es como se decía antes ¿de parte de quién? pero bien armado la señora esta Abel Hernández que está más vinculada a las agencias extranjeras que nada y Carmen Aristegui también siguiendo el juego y estos mexicanos a favor de la corrupción Claudio G. González que reciben dinero del Departamento de Estado que eso también ya deberían declararlo ¿cómo le van a dar dinero? a un agrupamiento que abiertamente se dedica a atacarnos se dedica a denostrar a un gobierno legal y legítimamente constituido eso es injerencismo además ¿cuáles son las pruebas? ¿cuáles son las pruebas? es la máxima de lámpara del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna calumnia que algo queda porque eso sí se le da mucho vuelo en todo el periodismo vendido o alquilado a la oligarquía entonces sí hacen daño vamos a esperar chau 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 Gracias.